Música Hola que tal, hoy os traigo para hacer buñolos de garbanzos Os digo los ingredientes Tenemos 200 gramos de garbanzos ya cocidos, de estos de bote, bien enjuagados y escurridos 200 de leche 60 de manteca de cerdo 50 gramos de harina de trigo 2 huevos, la razón de que los tengo separados es porque luego lo tendremos que echar de uno en uno Una cucharada sopera de azúcar Y una cucharada sopera de esencia de vainilla Pues venga, vamos a por la preparación En un cazo y a fuego medio pondremos los 200 de leche Los 60 de manteca de cerdo Podéis usar margarina pero quedan más sabrosos, más jugosos, así con manteca La cucharada de azúcar Y la cucharada de esencia de vainilla Y lo tendremos aquí hasta que funda la manteca Ya que la manteca ha fundido, incorporamos los garbanzos Paramos el fuego Y vamos a triturar Ya que lo tenemos triturado, volvemos al cazo otra vez Con la mezcla Y ahora incorporamos la harina Y vamos removiendo Y la tendremos al fuego sin dejar de remover Hasta que la masa se despegue de las paredes No voy a parar el vídeo para que veáis la consistencia Os lo voy a acercar un poquito más Ahí Iremos moviendo Moviendo Iremos notando que cada vez se hace más densa la masa Pues nada, hay que seguir Cada vez cuesta un poquito más Pues para adelante Tenemos que seguir hasta que la masa se despegue Ya se está empezando a despegar Veis el punto Ya se despega Pues en este momento paramos el fuego Y será el momento en que añadiremos un huevo Y de la misma manera Iremos dando-dando Hasta que la masa absorba el huevo Pero hasta que lo absorba del todo No debemos dejar de remover Ahora haremos lo mismo Con el otro huevo Y ahora os mostraré el resultado Después que ya tenemos los dos huevos incorporados ¿Veis? Este es el resultado que obtendremos Una masa Vamos Buenísima masa Ahora dejaremos enfriar un poquito Y ya vamos a formar los bundalos Ponemos en un cazo bastante aceite De girasol Y tiene que estar bien calentito Cogemos porciones de masa Con una cucharada pequeñita Y dejamos caer Primero baja hacia abajo Y luego ya flotan hacia arriba Así lo vamos echando Porciones pequeñitas Y vamos dando la vuelta Ahí Que se vayan dorando Y lo vamos poniendo en una fuente Con papel absorbente No tarda mucho en feírse Entonces le vamos dando la vuelta ¿Veis? Se hacen redonditos Pues parecen de viento Vamos dando la vuelta Así que se doren por todos lados Y ahora antes de retirar Pues vamos echando otra pequeñita Porque ellos solo se van haciendo redonditos ¿Veis? Ahí Y vamos retirando A una fuente con papel absorbente Ya que tengo todos los bullones fritos Bueno, aquí tengo anís Anís seco Bueno, pues lo ideal sería Pues tener un vaporizador Pero yo como no tengo Pues nada Pues me las espabilo Pues espapamos todos bien De anís Y ahora pues los pasaremos por azúcar Bueno, ya los hemos probado La verdad es que están buenísimos Solo le falta este puntito Porque tampoco le hemos puesto mucha azúcar ¿Eh? A los buñuelos Están riquísimos Aquí los hemos probado todos Hasta pixel Que por cierto Que por cierto Se lo han tenido que llevar Porque no me dejaban Es que no me dejaban Bueno, pues Lo sigo empapando Y lo paso por azúcar Y os enseño Que ricos que han quedado Y bueno, aquí ya que los tengo pasados Por azúcar Ya los tenemos todos Mirad que buñuelos Más ricos ¿Eh? Ahora os voy a probar uno Y os enseño por dentro Cómo quedan Mirad que buñuelos Vamos Y súper rápidos de hacer Bueno, pues venga Vamos a coger este por ejemplo Y nada A probarlo Mmm Son Súper Jugosos Están Divinos Mmm Suavecitos Suavecitos Os animo a que los hagáis Mirad que sanos Que manera de comer Lo que hombre es para los niños Bueno, sin el anés Mmm Bueno Os recomiendo que lo hagáis Porque os van a gustar muchísimo Espero que os haya gustado la idea Y sobre todo Que lo hagáis Muchísimas gracias Y hasta mañana ¡Vamos! ¡Vamos!